Para importar canciones debo ir al menú File y seleccionar, en este caso, un archivo que esté en nuestro equipo. Podríamos hacerlo también desde Drive. Selecciono la canción que me interesa y le digo Importar audio. Puedo volver a importar más canciones y una vez en pantalla, desplazarla a la posición que me interese. Para grabar una locución es conveniente silenciar las pistas que tengo ya grabadas. Pulso el botón de grabación. Estas son las canciones elegidas para la audición. Y hago clic de nuevo para detener la grabación. Una vez tengo ya la locución, puedo crear un cambio en envolvente para que, mientras escucho esa locución, la música baje. Estas son las canciones elegidas para la audición. Estas son las canciones